socialista, está aquí en la ciudad para hablar de política, política local, política a nivel nacional. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Acércate un poquito ahí al micrófono. Bueno, respaldo a la baña, contanos cómo está tu posición a nivel nacional. Sí, mirá, vamos a hacerlo cronológico, ¿no? Al principio de año nosotros participamos en el Congreso Nacional junto a Miguel Ibarlucía en la Facultad de Ciencias Económicas en la capital, donde alrededor de mil delegados de todo el país, del Partido Socialista, que tiene personería en casi todas las provincias, decidieron el apoyo a la baña. Casi tenía unánime, sin pisudas, algunas pequeñas diferencias, pero mínimas, mínimas. Así que ahí el Partido Socialista, institución, Partido Socialista, con cabeza mucho más fuerte en Rosario y Santa Fe, pero en general todo el país decide el apoyo a la baña. Y desde ese momento hasta ahora, bueno, hemos ido trabajando en los distintos niveles. Yo integro la comisión provincial del Partido Socialista, digamos, soy autoridad provincial. De ese modo estoy trabajando acá y en otros pueblos vecinos, apoyando a nuestros candidatos, que van a ir a la lista de diputados nacionales, sobre todo en lugares a salir que están de acuerdo a los casos. Ahora, Oscar arrancó la baña con mucha fuerza, se lo veía como la tercera opción, que, bueno, venía con todo el empuje, con muchos partidos, muchos políticos de peso, que querían y veían en él una figura presidenciable. ¿Qué fue lo que pasó para que se fuera diluyendo, digo, algo que parecía y pintaba de otra forma? Sí, pintaba, pintaba, bueno, sus aliados tomaron otro destino, o sea, era un poco el caso de Masa, que tomó el destino... Que fue inesperado eso, ¿no? No, no, porque la baña justamente no quiso, la baña, digamos, ella acertó porque él estaba absolutamente seguro que Masa tomaba ese camino, por lo tanto no quería gastar de... Pero Masa no quería volver con Cristina. Por eso, bueno, pero tomó ese camino, o sea, la baña en persona sostenía que no gastaran, digamos, energías en eso, porque Masa no había que contarlo, o tenía información, o sabía, pero él, cada reunión que tenía con la gente del socialismo, que fue nuestro gobernador de Santa Fe, Miguel Difti, el principal impulsor, entonces teníamos esa información de que Masa no seguía. Bueno, después pasó lo de Pichetto, que Pichetto se fue al otro lado, digamos. Bueno, eso de alguna medida disminuyó. De cualquier manera, la baña no se modificó porque es la tercera fuerza, lejos la tercera fuerza. Y creo, y algunos datos tenemos, de que ha crecido después de las PASO. Ha crecido, está, digamos, en una posición, no como al principio, con una expectativa de poder ir a un balotaz, pero creciendo con esa todavía remota posibilidad. ¿La baña cree que va a ir a un balotaz? Por eso, creciendo, trabajando. Para crecer los votos. Sumando en esa, porque de hecho también convengamos que en la política no se juega todo a ganar, digamos que un buen número... No, no, se buscan lugares. Un buen número de la baña coloca mucha cantidad de diputados provinciales, nacionales, concejales. Porque hay gente que por ahí dice, bueno, ¿para qué presentan, trabajan la candidatura si sabe que él, como presidente a lo mejor, no se sabe todavía hasta el día de las votaciones, no tiene chances de ganar? Pero en realidad se juega mucho más que una figura presidenciable, como en este caso la baña, sino que se juega a todas las diputadas... Es un espacio que tiene, por ejemplo, tiene conformación en todo el país, tiene diputados nacionales en los 24 distritos, o sea, no es una construcción pequeña, chiquita. Y bueno, y además, ya te digo, en el caso específico nuestro, que lo resolvemos en un Congreso con mucha gente, y aprovecho para contestarle por ahí a Matías Ibali, que muchas veces lo escucho decir, somos el único partido que hace Congreso... No, no son el único. El Partido Socialista también define... ¿Te dolió eso? No. Simplemente cuando lo escucho, lo digo, no sos el único, y está muy bien que lo hagan así, porque yo creo mucho en la institucionalidad. Y siempre que tomo una posición, la tomo respetando lo que deciden, democráticamente... ¿Cómo ves estos cambios que ha habido en el último tiempo? Bueno, Pichetto, pasarse para el lado del PRO, o de Cambiemos, más a juntarse en esta alianza que se ha hecho, donde peronistas históricos o gente que... Bueno, el propio Fernández, que nunca pensábamos que iba a volver a juntarse con Cristina. El peronismo es menos institucional y más de agrupaciones y demás, y de cambios y de tolerancia flexibles a... como no son los otros partidos. Y por eso es una ventaja en materia de votos, pero también a mí la... digamos, la conformación, la cocina de ese tipo de políticas no es la que más me gusta. ¿Pensaste en algún momento arrimarte, digamos, aquí al... junto a Iparraguirre? ¿Te lo propusieron? No, de ningún momento. No, no, no. No, porque era una posición la nuestra, o sea, asumida a entrada, y había una posición, digamos, de que trabajábamos en ese sentido. Ahora, Oscar, a nivel local, Andrea Almenda, que creo que vos fuiste quien la convocó, o si no... Sí, sí, en las primeras conversaciones se convocó a la Almenda, sí, primero fue un poco así la decisión de la conformación de la lista local. Alguien que no se preveía y, bueno, hizo una buena elección. Sí, sí, entonces, hizo una buena elección y también convengamos un buen momento porque siempre, vos que ya llevas unas cuantas elecciones viéndonos y escuchándonos, siempre hubo siete candidatos, ocho, seis, hoy prácticamente hay cuatro candidatos con una izquierda que es dura, rígida, que tiene una franja de votos... Inamóvil. ...que no avanza por la parte blanda, digamos, de la política. Ahora, Oscar, ¿vos no estás apoyando esa lista? No, no, yo voto esa lista, pero realmente no, el trabajo nuestro está... Mi trabajo está... Estamos trabajando en lo que es la provincia, más en eso, no... O sea, te distanciaste del nivel local. Sí, no, no, porque el socialismo democráticamente decidió... No fue tenido en cuenta. ¿No fuiste tenido en cuenta? No, no, no yo, sino el socialismo, pues yo no iba a ir de candidato igual. Pero el socialismo no fue tenido en cuenta, al no ser tenido en cuenta, se conversó la posibilidad de hacer otra lista, cosa que uno podía haber hecho, y democráticamente se decidió que no, que no se quería dividir el espacio, que se dejara pasar, y bueno, ya está. Que se dejara pasar... Pero hubo pelea, discusión, porque me decís que se dejara pasar... No, que se dejara pasar es tan difícil. Que se dejara pasar es porque... No, 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 hubo una decisión democrática, es decir, no hacemos una lista opositora. Eso lo podíamos haber hecho, democráticamente podíamos hacer una lista y se resolvía. Mayoritariamente dentro del partido dijeron, no la vamos a hacer, yo soy democrático, respeto, y bueno, nada, no se hizo la lista. Pero a pesar de no estar, digo, apoya al socialismo, apoya la lista de Almenta. Sí, se la apoya, sí, sí, se la apoya. No está el socialismo, pero la apoya en todo. Y vas, Oscar, digo, estás trabajando, bueno, a nivel provincial, también a nivel nacional, ¿te gustaría algún puesto, algún cargo? No lo hago por eso, sinceramente yo tuve, digamos, el honor de que dos veces los tandilenses me pusieron con el voto, dos veces tuve la oportunidad de ser concejal. Bueno, si por ahí viene, me encanta, por supuesto que sí, pero no es una cosa que me desviva. Creo que he sido premiado bien en su momento. Y es una construcción del socialismo que es gente sumamente honesta, muy capaz, muy capaz, muy importante, la gente de mis amigos, de Mar del Plata, de Rosario, de la Plata, bueno, que me hacen sentir muy bien en ese espacio, por lo tanto trabajo con mucha felicidad. Y también aspiro a que, yo pienso, y esta es mi opinión, que el proyecto de Camimos es un proyecto agotado. Un proyecto que termina acá, y no hacía radicalismo, no hacía radicalismo que, bueno, el domingo lo demostró la elección de Mendoza, radicalismo tiene vida, porque es una elección donde participaba prácticamente radicalismo, radicalismo para mí tiene vida. Entonces aspiro a trabajar en la posibilidad de un proyecto socialdemócrata para el país, en el cual el socialismo va a tener una preponderancia muy, muy importante, tiene dirigentes nuevos, como son Mónica Fein, Lifty, Bonfatti, y gente que viene del socialismo santafricino, que está cada vez más encombrada. Ahí es donde tienen más peso. Ese espacio, digamos, va a trabajar y va a tener, pero igual, en este momento es muy probable que tanto el labañismo como el socialismo en general se nutra de una cantidad importante de diputados. ¿Labaña qué va a hacer después de las elecciones? Descansará un poco. No, Labaña va a ser siempre una persona que acompaña, una persona que tiene... Va a estar de... Muy buena predisposición a colaborar, a ayudar, es muy digno trabajar con él también, porque no es una persona que tenga, digamos, muy respetuoso, muy democrático, en la construcción interna, es una persona de muy buen... Tiene carácter, pero a su vez de dejar a ser. De dejar a ser. Oscar, te agradecemos mucho, bueno, queríamos tenerte para que nos cuentes tu mirada política y tu accionar por estos días, ¿eh? Esa es la mirada, bueno, de hecho que... Nuestro local, que era curioso, en un momento en el que no participábamos prácticamente, era el único local abierto. Ahora hay otro, pero nuestro local está en Sarmiento y... Me estás haciendo un chivo al aire, me estás... Es un local, no vendemos nada. El local de Sarmiento casi se ha terminado, donde la gente pueda pasar después cuando esté en la boleta y a charlar con nosotros. Oscar, como siempre un placer, ¿eh? Oscar Martens, un dirigente de años, ¿eh? Aquí en nuestra ciudad ha sido concejal, candidato a intendente también muchas veces. Bueno, mensajitos que nos van llegando.